Que rollo, aquí les traigo un video con todas las sensibilidades y todo el pedo Estoy en el custom Google DSM PC Todos los botones van en 20, ni uno va en 30, ni así ni ese pedo Todos van en 20 Es una sensibilidades del mouse Aunque quieran imitarnos, no habrá nadie que pueda igualarnos Ya la gente sabe quiénes son los más malandros, ustedes son una bola de leandros Unos pinches changos con los culos guangos y seguimos Haciendo lo mejor que sabemos, a eso venimos Puro rap callejero siempre con los ojos chinos Aquí bien borrachotes el Darius con sus sobrinos Grabando puro rap delfino para que sepan mecos Aquí están los raperos más pachecos Ya la familia alzada se juntó con el Plan Records Y junto a los ritagos no tiene chance muñeco En corto te hacemos un hueco en la cabeza No tienes destreza, así que mejor reza Que las cartas ya están sobre la mesa Ya andamos sobre la misión De levantar bandera y representar la nación Aquí la clica festacush toda mi nación es mexa Vimos un solo camino y nadie va a poner reversa ¿Usted qué piensa? Todos los que mira son de calle tensa Siempre va a pegar dos veces y acciona y no solo piensa Me da chingo de gusto ver brillar toda la flota Todos con mujeres lindas siempre arriba de la troca Huercos desmadrosos siempre andan fumando mota Todos te brindan un pase y nadie trajo la pelota Esa es la diferencia, recio mi adolescencia Primo, conectame el micro, ya no encuentro competencia La raza está pesada, mira mi carnal Quesada Con 20 ganando lo que tu patrón soñaba Pasó de nada, si ando con el tiro y con el DHA Si no va a hacer nada en esta pita, entonces dámela Mámala, guárdate cualquier tipo de comentario Bando tranqui con el neto Siempre vigilando al barrio, esto es de diario Ni más ni menos sin echarle salsa al taco Esto es rap crudo y adictivo como tu tabaco No recibí respuesta, les dejé la mente en blanco Esos güeyes que dijeron el neto no es para tanto Y tenga puto por el culito y sin aceite Y va pa' largo para su deleite Vente que ando con un bandón, te a punto de tronar el cuete Y puro loco demente Por la zona y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba, nada de detonar Niño soy el karma y me vine a cobrar Por la zona y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba, nada de detonar Niño soy el karma y me vine a cobrar Yeah, yeah, yeah Girando neta con el neto El angelito se la fleta El que da si unió al reto Yo a huevo que le meto es lo completo Que se cocine a fuego lento Y con esto quiero conseguir el respeto del yeso